Ana Patricia Peralta de España. Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y diputados, Abril, Ingrid, Fátima, ¿cuántos nombres más estamos dispuestos a permitir que sean agregados a la larga lista de feminicidios para entender de una vez por todas que se trata de una crisis nacional? ¿Qué más necesitamos que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres en nuestro país es una epidemia extendida en todos los estratos sociales y en cada rincón de nuestro país? No existe lugar en México en el que las mujeres nos sintamos seguras, ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad. La semana pasada algunas portadas de los medios de comunicación se llenaron con las fotografías del cuerpo sin vida de Ingrid, lucraron con el morbo a costa del dolor de una familia. Es enfermizo que a unos cuantos días del feminicidio de Ingrid Escamilla, a unos meses del de abril sagón, ahora estamos condenando la aberración cometida contra la pequeña Fátima. E igual de enfermizo indignante es la reacción que este hecho ha provocado en muchas personas, autoridades incluidas, quien en lugar de estar hablando sobre el autor del crimen, han dedicado el tiempo a repartir culpas a la maestra, a la madre, a la familia, porque como Fátima tenía siete años, hay que responsabilizar a las otras mujeres que no hicieron bien las cosas. Y con esto no digo que no se deben reforzar las medidas de seguridad, por ejemplo, de las escuelas. Sin embargo, es primordial que no nos desviemos y que tengamos claro que al final el único responsable de que Fátima no esté con vida es su asesino, quien se sintió tan cómodo para arrebatarle la vida a una niña de la manera más atroz, porque sabe que vive en un país en donde pasa todo pero no pasa nada. En esto es donde nos debemos centrar, este punto es el que importa. Si de culpa se trata, aceptemos nuestra parte, a Abril, a Fátima, a Ingrid y a las miles de mujeres que salieron de su casa y no regresaron, les falló el sistema de justicia, les fallaron los medios de comunicación, les falló el Estado, les fallamos todos que como país que hemos permitido vivir en una sociedad donde una niña de siete años no puede quedarse sola por unos momentos afuera de una escuela porque corre el riesgo de que aparezca muerta, es esto lo que nos debería de preocupar más allá de quién la haya dejado ahí. Es una burla que cada semana en esta alta tribuna estemos condenando hechos atroces y que cada vez la realidad nos sorprenda con algo peor. Es lamentable y preocupante que los hombres en posición del poder no demuestren empatía, que sus discursos sean ambiguos o minimizadores de la situación. Hoy más que nunca el Estado mexicano debe mandar un mensaje claro de cero tolerancia. Usemos nuestra posición como legisladores para exigir acciones concretas, para demandar un cronograma de trabajo claro y para promover la rendición de cuentas. Demos seguimiento a todos los casos y en particular a aquellos que se retoman en esta Cámara. Me duele profundamente el caso de Fátima, porque si con las mujeres no, con las niñas menos. Ya no es suficiente que se escuche sólo la voz de las mujeres que nos cansamos de gritar justicia. Hoy México entero tiene que ser una misma voz. Es cuanto. Gracias.